Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago al Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Es por eso que me ves aquí haciendo todos los días este reto de disciplina, inspirando al mundo y mostrándole cómo a cada uno de ustedes, cuando se disponen a hacer las cosas, pueden conseguir resultados tremendamente extraordinarios. Hoy voy a hablarles al respecto de un tema muy importante, muy interesante de hecho. Con todo esto que está sucediendo me queda perfecto hablar de este tema y se llama el libro Marketing the Moon. Marketing the Moon, o sea, vendiendo la luna y los secretos de marketing que utilizó la NASA para poder promover el programa de Apolo cuando se hizo el viaje a la luna en el año 1969, si no estoy mal, desde 1961 John Kennedy empezó a planear esta situación, pero fue en el año 1969 cuando se llegó. En el año 1950 se empezaron a conseguir patrocinadores, por así decirlos, para esta campaña publicitaria, una campaña publicitaria de un negocio que tenía más de 400 mil empleados y 20 mil empresas, según el libro que leí en esta noche, y me pareció súper interesante cómo es que este mundo se mueve mediante el marketing, realmente el marketing mueve el mundo hoy en día. Es más, ahora vamos a hacer una conferencia en unos minutos hablando frente a un grupo de personas de una red de mercadeo que está por empezar. Yo no hago redes de mercadeo, pero sí vamos a hacer, hacemos entrenamientos y conferencias para personas en redes de mercadeo y precisamente vamos a hacer una conferencia ahora frente a un grupo de personas que están en la industria del Bitcoin, que es una cosa que está súper interesante al punto que nosotros estamos comenzando a compartir esos conocimientos con personas de cómo pueden hacerse parte de esta industria, pero me parece muy importante comentar esto y qué relación tiene con los secretos de marketing de la NASA. Fíjate que la NASA, al lanzar este programa, utilizó varias técnicas, varias metodologías para que esto se hiciera popular, porque obviamente no se hizo popular nada más porque, como es que dicen, se hizo un gran paso para la humanidad, sino que principalmente se hizo popular por el sensacionalismo que conllevaba que el hombre llegue a la luna, el sensacionalismo. Ese es uno de los grandes secretos del marketing, crear sensacionalismo. Si tú aprendes a crear sensacionalismo con tu negocio sin, obviamente, sin ser exagerado y hacer promesas falsas, por ejemplo, siempre tienes que decir la verdad cuando hagas marketing, pero sin ser exagerado, hacer sensacionalismo, es decir, wow, hacer que la gente se impresione con tu producto o tu servicio, que se emocione, entonces vas a poder hacer buen marketing. Ese es un punto fundamental, hacer sensacionalismo, entretener verdaderamente. La gente compra porque está aburrida y quiere tener algo con que entretenerse. Ese es el primer punto que hicieron, sensacionalismo. El segundo, el misticismo. Acuérdate la guerra entre Rusia y Estados Unidos. ¿Quién será el que va a llegar a la luna? ¿Será Rusia? ¿Será Estados Unidos? Misticismo es el segundo tip de la noche del marketing de la NASA. Además de hacer el sensacionalismo de wow, vamos a llegar a la NASA, etcétera, etcétera, también existió el misticismo de, no sabían si era cierto, si no era cierto, si fue montado, etcétera, etcétera, etcétera. También este es un tema que debes agregar dentro de tu marketing. ¿Qué quiere decir? Que no digas absolutamente toda la información precisamente como la estás haciendo, sino vas a dar la información que se necesita para ser atractivo, suficientemente atractivo con tu negocio. Estos son los primeros dos tips, no sin antes enviar saludos, ¿cómo están? En esta transmisión especial desde Nueva York, ¿cómo puedes ver? Bueno, no se puede ver de hecho, pero estamos desde Nueva York, hoy en otro hotel ya, porque el hotel de ayer estaba muy malo, súper malo el internet, era un Radisson. Entonces venimos mejor a un Sheraton, que está muchísimo mejor el internet en esta noche, y me alegra mucho porque ayer estaba súper preocupado transmitiendo desde el Mastermind, 45, 11.45 de la noche hora México estaba haciendo la transmisión. Para los que dicen que estamos rompiendo el récord Guinness, pues obviamente estuvimos a punto de no transmitir, por 15 minutos de no transmitir el Club de la Mente a la hora que precisa. Sin embargo, se hizo y estamos hoy en el episodio 455, y eso me alegra muchísimo, que estemos en el episodio 455 del Club de la Mente compartiendo estos conocimientos. Muchas gracias Moisés, Fátima, ¿desde dónde nos están viendo? Silvana desde Argentina, dice Manuel, Carlos Luna, Diana, Miguel Castillo, ¿desde dónde nos están viendo en esta noche? Entonces fíjate, esos son los dos primeros secretos. Ahora te voy a comentar un error que cometió la NASA, y es no darle seguimiento, no darle seguimiento a su marketing. Hizo el Apolo, logró mucha fama, logró muchas ventas, por así decir, de su producto o servicio, y después de que logró este gran resultado, que era precisamente la popularidad y mucho dinero y poder económico con este producto, que fue su lanzamiento hacia la luna, se detuvo, se detuvo de hacer publicidad y otros países empezaron a hacer sus propias campañas políticas con respecto a este tema, y empezaron a sacarle ventaja. Entonces no detengas tu promoción, no detengas tu publicidad. Es otro de los grandes consejos si quieres obtener grandes resultados en el marketing. Fíjate, te he dado tres secretos hasta ahora, estilo la NASA, ¿no? El primero de ellos es el sensacionalismo, el segundo es el misticismo, y el tercero es seguir promoviendo. Nunca te detengas de promover. Fíjate qué importantes estos secretos de la NASA para poder obtener grandes resultados en el marketing. De hecho, este libro se llama Selling, Marketing the Moon, Marketing the Moon, y no está escrito solo por una persona, está escrito por un grupo de periodistas que comparten las verdaderas historias de cómo todo esto incluía un plan de marketing para que toda la población en Estados Unidos y en el mundo se sorprendiera y dijera ¡Wow! Un negocio con más de 400 mil empleados para llegar a la luna. Entonces, esos son algunos de los secretos que quería compartirte en esta noche. Estoy a punto de hacer una conferencia al respecto de cómo prospectar en tu multinivel, cómo prospectar en tu multinivel. Si tú estás en un multinivel, te conviene esta información. No sé si la voy a transmitir, la verdad, no creo. Quizás una parte, ¿no? Tal vez transmitamos una parte de esto. Pero, te invito a que puedas utilizar estos tres consejos de marketing que te di en esta noche y a que puedas hacer todos tus negocios basados en esos temas. Otro tema que te puedo comentar que utilizó mucho la NASA son las historias. Las historias de los personajes que iban a ir a la luna y tal. Hoy en día, si tú sabes, todavía se recuerdan los nombres de los famosos astronautas que fueron a la luna precisamente porque fue otra de las grandes herramientas de marketing que utilizaron. Las historias y las emociones de cómo se sentían los astronautas de que iban a ir a la luna. Compáralo con tu negocio. Usa testimonios. Usa historias. Comparte las emociones de las personas que están, por ejemplo, en tu red de mercadeo o, por ejemplo, los clientes de tus productos o servicios. ¿Qué emociones están sintiendo ellos? Comparte eso con tus prospectos y vas a acercarte a hacer muchas más ventas. Bueno, consejos sencillos hoy de este libro, Marketing the Moon. ¿Cómo hicieron para vender el programa de Apolo a toda la población y que les pareciera un producto interesante? Este es el Club de la Mente de hoy. Súper corto porque vamos a hacer ahora mismo una conferencia para un grupo de multinivel enseñándoles cómo prospectar en automático. Prepárense, señores. Hoy tuve una reunión de Mastermind con mi equipo de Mastermind y todos me preguntaban sobre el tema de Bitcoins. Todo el mundo me está preguntando sobre ese tema al punto que vamos a crear material para que puedan ingresar en esta industria, para que puedan aprovechar este boom. Obviamente el boom va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar y no todo el mundo sabe cómo va a terminar esto. Sin embargo, es como el boom del .com. Acuérdate del .com en el año 2000. Muchos ganaron mucho dinero, muchos perdieron dinero. Pero, sin embargo, el Internet hoy en día sigue funcionando y es la manera más efectiva de comunicación y de comercialización que existe hoy en día. Quizás el Bitcoin suceda eso, quizás no suceda eso. Sin embargo, mientras tanto, tú puedes hacer ganancias con criptomonedas. Ya te explicaré más adelante si no sabes a qué se refiere, pero probablemente sabes qué es. Todo el mundo está hablando de eso, todo el mundo está invirtiendo en ello. Y mi mayor intención es enseñarles a poder hacer esto de la manera más precavida posible. Yo hasta el momento no me he manifestado en este tema, es decir, no he mencionado nada más que un video que hicimos la semana pasada, bueno, hace como un mes, del tema de Bitcoins. Más yo no he dicho. Sin embargo, si estoy en Nueva York, señores, y quiero que sepan eso, si estoy en Nueva York, ahora voy a México, después voy a Guadalajara a hacer unas conferencias, pero si he estado reuniéndome con personas, es precisamente para explicarles, para yo conocer primero de este tema y explicárselos con mucha cautela, con mucho resultado, ¿sí? Si no, no hablaría de ese tema. He conocido ya personas que tienen más de 10 millones de dólares en Bitcoins. De hecho, hoy hablé justamente con uno de ellos y he conocido directamente a personas en Estados Unidos que están haciendo esta industria. Asimismo, en toda Latinoamérica, algunos de ellos han propuesto trabajar conmigo, a algunos les he dicho que sí, a otros les he dicho que no. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí. Muchísimas gracias, un abrazo para ti. A otros les he dicho que no y a otros que sí, precisamente porque hay que tener mucha cautela. Si algo hay que tener para las inversiones y sobre todo hoy en día en este tema de Bitcoins es cautela. Esa es la palabra clave que no puedes dejar de ningún lado, ¿sí? Manuel dice, ah, bueno, tú no estás interesado en eso, fantástico. Me parece perfecto que puedas escribirnos un mensaje para que te mostremos cómo vender productos digitales. Es otra de nuestras herramientas, vender productos digitales, si a ti ese tema no te llama la atención. Fíjate que yo también comentaba de este tema de las criptomonedas, que no servía, que era una estafa, etcétera. También pensé eso, me lo presentaron hace un año y bueno, la verdad es que no digo que hubiera querido en aquel momento, porque en aquel momento no tenía la información, pero hoy en día sí tengo mucha más información sobre ese tema. Sin embargo, hay muchas otras cosas que puedes hacer, por ejemplo, vender productos digitales, comercialización de productos digitales, comercialización de productos de afiliado, servicios de coaching. Por ejemplo, Vero, que la ves por ahí arriba, está haciendo 3, 4 mil, 5 mil dólares mensuales haciendo coaching emocional. Es una persona que empezó a trabajar conmigo desde julio, más o menos, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, seis o siete meses trabajando en coaching y está haciendo 3 a 5 mil dólares mensuales. Entonces, es otra industria que, como dices, si a ti te interesa algo que no sea bitcoins y criptomonedas, porque no te parece adecuado, pues tenemos otras maneras. De hecho, nosotros hacemos ingresos de muchas formas distintas. Infoproductos digitales, marketing de afiliados. De hecho, estoy trabajando con Hotmart, que es la empresa que se va a hacer la empresa líder en Latinoamérica de venta de productos digitales. Y también vamos a trabajar en ese tema. Así que tenemos una gama, una amplia variedad de productos para toda la gente que quiera aprender a generar ingresos. Pero bueno, eso es todo en esta transmisión. Un abrazo. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Adquiridos porque, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Un abrazo para todos. Nos vemos la próxima mañana. Y estamos en contacto.